La mayor parte de este programa estará dedicada a lo que dijo Leonel Fernández ayer con relación al proceso o a las propuestas de reformas que el gobierno va a presentar. Ayer presentamos a ustedes que el gobierno iba a convocar a la colectividad para discutir las propuestas de reformas que el presidente lanzó o anunció el día 18 cuando habló. El señor José Ignacio Paliza, que es el ministro administrativo de la presidencia, dijo que el gobierno invitó a partir de ayer a los partidos políticos con representación en el Congreso Nacional a participar en un primer encuentro para discutir las reformas planteadas por Abinader. Y dice que la reunión está pautada para este lunes que viene, 30 de agosto, a las 10 de la mañana y que será coordinada por el Consejo Económico y Social para acordar la forma y el protocolo de las discusiones. Entonces, ocurre que ayer Leonel Fernández habló y dentro de las cosas que dijo, él dijo que no estaba de acuerdo con que se modificara la Constitución para blindar el Ministerio Público Independiente. Entonces, eso que ustedes ven ahí es un titular del diario hoy que dice que hace 25 años Leonel decía totalmente lo contrario, en el 96 cuando fue presidente por primera vez. Les voy a leer un solo fragmento de lo que decía Leonel en una entrevista televisiva que le hicieron en el 1996 donde él dijo que su gobierno impulsaría una justicia y un Ministerio Público independientes. Textualmente, estamos comprometidos con que la justicia dominicana actúe con total independencia y estamos promoviendo la idea de que el Ministerio Público no sea designado por el Ejecutivo para que tenga toda independencia como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Yo quiero, para que ustedes puedan ver si nosotros estamos hablando disparates, quiero establecerles tres momentos. Número uno, cuando Leonel dice que él considera que el Ministerio Público debe ser independiente, que va a impulsar la idea y que no debe ser nombrado por el Poder Ejecutivo. Ese es su primer momento. Número dos, cuando Leonel ejecuta 12 años de gobierno, para que ustedes vean la diferencia entre lo que dice y lo que hace. ¿Qué dice? Vuelve y pónganle, por favor, director, el titular, lo que dijo hace 25 años. Él quería un Ministerio Público independiente donde el Procurador no fuera ni siquiera nombrado por el presidente. ¿Qué fue lo que hizo en los 12 años de gobierno de él? Miren la próxima composición fotográfica. Miren ahí. Eso es lo que ha hecho el PLD. Ese es el Ministerio Público independiente y la justicia independiente que tuvo Leónel y que tuvo Danilo en los 20 años de gobierno del PLD. Procurador General de la República, el señor, el señor, perdónenme, para tenerle muy bien, el señor Radamés Jiménez. Mírenlo usted ahí. Ese procurador independiente, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El señor Francisco Domínguez Brito, miembro entonces del Comité Central y ahora miembro del Comité Político del PLD. Ese fue el hombre que cuando Félix Bautista fue juzgado, dejó vencer, dejó pasar para que Félix quedara libre y con la condición de los juzgados, que no se pudiera jamás procesar por los cargos que se le imputaban. Domínguez Brito, actual agorero que habla muchísimos disparates y que fue el Procurador General de la República, era en ese tiempo miembro del Comité Central del PLD y ahora es miembro del Comité Político de ese partido. El señor Jean-Alain Rodríguez, ese no hay ni siquiera que recordárselo a ustedes. ¿Eh? ¿Qué tenía de independiente Jean-Alain Rodríguez? ¿Qué tuvo de independiente? El señor Mariano Germán, Mariano Germán, que ustedes lo ven ahí, que fue el presidente de la Suprema que Leónel puso, que nunca había sido juez ni nada de eso, pero era miembro del Comité Central, tengo entendido, del Partido de la Liberación Dominicana, todo el mundo sabe, los Germán Mejía, dirigentes alto, Alejandrina, el otro Mariano Germán, ingeniero, y este Mariano Germán abogado y presidente de la Suprema Corte de Justicia y el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Esos son, esos son, esa es la justicia independiente que el Partido de la Liberación Dominicana y Leónel Fernández ejecutó. Entonces, quise ponerle la gráfica para que no digan que uno inventa, para que puedan comparar la diferencia entre lo que Leónel dijo en el 96 y lo que hizo su partido, él y él, durante los 20 años de gobierno que han tenido, tiempo de los cuales, o del cual, él gobernó 12 y Danilo 8. Esa ha sido la justicia, esa ha sido el Ministerio Público y esa ha sido la independencia del Ministerio Público que Leónel Fernández y el PLD le ofrecieron a este país. Ahora, yo voy a ir a la pausa porque ahora es que nosotros vamos a ver si realmente Leónel Fernández tiene Alzheimer o qué es lo que pasó, si es que la, que está perdiendo la memoria. Porque, si usted dice en el 95, en el 96, que usted quiere una justicia independiente que no quiere absolutamente ni siquiera usted nombrar el fiscal o el procurador general y entonces usted después hace lo que ustedes vieron en ese cuadro, entonces, ahí hay algo. O usted es un farsante, mentiroso, engatusador, o usted está perdiendo la memoria y rápidamente se le olvida lo que usted prometió o está cogiendo, tratando de coger de pendejos a los otros. Yo voy a ir a la pausa y les voy a presentar al regreso lo que Leónel dijo ayer en su discurso sobre la propuesta que hace el presidente Abinader. Abinader.